bueno muchachos bienvenidos el día tenemos una nueva invitada en esta serie que ha tenido una acogida especial en la cual recopilamos testimonios de personas que decidieron migrar el día de hoy tenemos a joana alias la flaqui ok joana y de dónde eres de medellín vengo de colombia cuánto tiempo tienes por acá llegué desde el mes de noviembre vamos a cumplir tres meses acá tres meses en valencia y mira desde dónde está viajate desde medellín cierto viajate desde medellín colombia que te motivó que te dijo bueno me voy para europa lo dejo todo atrás iniciamos primeramente por la seguridad segundo por buscar nuevas oportunidades todo inicia desde este ámbito tercero porque mi esposo está aquí en ucrania y fue como unas más para yo venirme hacia acá todo prevaleció en los tres aspectos seguridad oportunidad y reencuentro con mi esposo acá en valencia pero pero un momentico me acabas de decir que tu esposo está en ucrania está en ucrania vamos a contarles paso a paso todo lo que ha conllevado el estar allá todo inicia desde colombia estábamos allí en medellín en la zona de urabá y trabajaba como escolta por motivos de seguridad reitero por muchas circunstancias ajenas tuvo que desertar rápidamente de allí de la zona hay de pronto un interrogante porque a ucrania verdad a ucrania porque es algo que sólo él lo diría es un país donde se está para nadie secretos en guerra por oportunidades obviamente también económicas ya que allí todas las personas que se van de alguna manera este por sí mismos que obtienen un pago no sólo por la economía en sí porque en la economía va también ante ello lo que estamos conllevando allí en colombia da paso entonces en mayo junio a irse a ucrania y me quedo allí en medellín en instancias a esto de octubre me habla y me dice que tengo que salir rápidamente del país como lo hizo él por obvias razones de seguridad les reitero por eso estoy acá buscando oportunidades buscando seguridad esperándolo a él vamos a vamos a replantearlo tu esposo se vino antes por lo que entiendo exactamente se vino antes y cuánto tiempo lleva tu esposo por acá ocho meses en ucrania y tú me me repite por favor con todas por acá yo llevo ya voy a cumplir ahora en febrero tres meses aunque tu esposo se vino cinco meses antes que tú exactamente ya 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 y una pregunta tu experiencia porque si le estamos gran ya estamos ahí transmitiendo desde españa que quede claro el esposo de ella se encuentra en ucrania si tu esposo está en ucrania y tú estás aquí como ha mantenido esa relación como ha sido la dinámica ok mira choco esto va así en instancias acá en valencia estamos en comunicación e incluso yo estuve hace ahora en diciembre fui a ucrania le dieron 10 días de lo que se llama esto de permiso en la cual yo viaje a verlo ha sido básicamente en comunicación en comunicación porque le están una parte muy afectada por la violencia campo abierto este estamos en comunicación mientras él llega acá les esperando cumplir lo que es un plazo de contrato para poder regresar acá nuevamente queriéndolo dios tú me preguntas choco como la experiencia ha sido buena pero con muchos altibajos no es fácil para las personas que se vienen a españa si no fuimos para españa y no más qué le dice esa persona que quieren viajar a españa a ver primeramente que tengan un proyecto por el cual quieren estar acá acá no se viene sólo de que me dijeron vamos a ir que es que haya trabajo que allá te van a recibir no mucho cuidado antes de venir acá a españa es de preguntar mucho debes de leer desde dirigirte a muchas leyes acá pueden haber muchas oportunidades obviamente pero la mayoría de las personas vienen por muchas instancias entonces no es decir vámonos para españa que ya sea la oportunidad y nos hacemos ricos no no es precisamente vamos a buscar acá obviamente oportunidades mejorar sí pero todo va paso a paso y va a un ritmo también porque estamos en un país ajeno donde hay otro tipo de de leyes otro tipo de forma de vivir al que veníamos sí entonces pues qué les digo yo a ellos si se quieren venir obviamente no se les va a decir no porque les voy a decir algo cuando yo quise venirme hacia acá por muchas razones obviamente yo también preguntaba me decía no a qué te vas a venir acá eso está muy duro sí obviamente hay temporadas buenas y malas pero también tenemos que de pronto proyectarnos a lo que queremos a lo que necesitamos si no se chocó voy a contarte como la experiencia desde que inicié este camino hacia acá por favor a españa yo me vine de medellín cogí un bus hacia bogotá 10 horas allí amanecí en el aeropuerto de bogotá para acoger acá a madrid donde fueron pues bastante horas también llegué al aeropuerto sin ningún inconveniente obviamente venía con susto pánico porque mira que cuidado con la inmigración que te devuelven como te digo es como tú vengas en constancia positiva de que todo va a estar bien habían obviamente miedo de muchas cosas porque como les digo yo no venía de paseo a conocer a españa yo venía y vengo por muchas instancias que pasan allí en nuestro país colombia porque no podemos hablar mal de ellas simplemente que pasan mucho la realidad exacto entonces llegué acá madrid donde empezamos las experiencias yo llegaba a quedarme tres días en un hotel donde llegué a muy altas horas de la noche el hotel ya no había como una persona de que me pudiera recibir entonces me tocó amanecer afuera del hotel hasta el día siguiente a las 10 de la noche para dar el ingreso pero un momentico tú llegas de tu primer día aquí en madrid en la calle en la calle afuera del hotel en la calle cuando mucho frío porque está haciendo demasiadamente frío ok pero acá y la gente de este hotel que no atienden de noche como en la cosa y no creo que hasta las 10 de la noche yo llegué tipo 11 iban a ser 12 de la noche porque se demoró mucho el proceso de para la entrega de maletas allí en el aeropuerto llegué a las 11 de la noche ya no había nadie recepción una persona que abrió la puerta y dijo chica que estás haciendo ahí estoy esperando porque tengo una reserva porque ya ya tenía la reserva entonces céntrate acá para que no tomes tanto frío me entré a la antesala y les voy a contar lo que me pasó ahí llegaron dos marruecos marroquines que se dice pero qué haces ahí eran tipo de la mañana qué haces ahí estoy esperando acá para poder entrar al hotel y me dice no entrate ven para mí una multa no señores cuando así es porque usted tiene una orden de captura así que mucho ojo mucho oído mucha atención mucha receptividad muchachos y muchachas que ven este vídeo el policía me dijo me revisó mi pasaporte al rato regresó me lo entregó a mi hijo mira quien llama no te quedes ahí pues yo no tenía quien llamar que el policía se retiró con los dos sujetos se los llevaron yo me quedé ahí plantadas a las 10 de la mañana del día siguiente que llegó la recepcionista para ya puede entrar a mi cuarto o saben dormiste el literalmente el primer día en europa en un pasillo en una escala super fría ven hasta el día siguiente que te dice esta chica que te que no te dieron por lo menos una disculpa nada a mí me decían la de avianca y mi esposo que me tenían que dar esa noche por lo que perdí ahí pero no nos hicieron cargo dijo que no era culpa de ellos que yo no llegué a la hora indicada entonces fue más error como la de avianca puede ser falta de coordinación exacta bueno listo pasa tu primer día en el hotel como ustedes vienen dando las cosas a partir de ahí bueno aquí me quedé encerrada porque de pronto no sabía cómo qué hacer me movía muy poco por el frío por miedo a perderme desubicada porque obviamente sola intento salir pocas cuadras a buscar algo de comer así me quedé tres días hasta que llegó un angelito que es mi hija y me dijo mamá porque yo debía quedarme tres días ahí y buscar una habitación porque yo vengo a quedarme verdad entonces busco una habitación va a buscar habitación y me dice mi hija mamá mi suegra la mamá del novio de mi hija vive en valencia ya me está diciendo que dónde estás y cómo le puede ayudar ahí fue la comunicación el angelito que llegó y me dijo ella se va a comunicar contigo yo no conocía la suegra de mi hija me llamó y me dijo yo ana hola margarita es que me anunciaron de que estás allá imagínate que acá en el piso donde vivo en valencia es un pueblo es alejadito es muy solo pero van a desocupar una habitación de inmediato cogí la habitación cogí mis maletas y viajé hacia valencia acá porque aprovechaste la oportunidad muchachos vean esto es muy importante si usted de pronto es de esas personas que se vienen así como vino yo ana aventurera sin un sitio donde mete la cabeza oiga no se ponga exquisito si lo ves en una habitación cójala mientras tanto aproveche ese lugar y utilicelo como base de operaciones mientras usted busca una mejor estabilidad sí porque ya incluso me decía la habitación no es tan bonita yo no sé si te guste pero como dice choco no podemos mirar es la oportunidad muchas personas venimos acá decidir es que trabajo en esto es que quiero ir en un chalet se quiero dirigen no las oportunidades vienen nosotros llegamos acá empezando desde abajo y tenemos que ubicarnos que estamos desde abajo y están a presentar muchas oportunidades tenemos que estar obviamente pilas a lo que pase pero también ir aceptando poco a poco lo que la vida nos va durgiendo a veces tampoco dejarnos como cerrar la mente pero sí ir buscando esas oportunidades como dice choco yo llegué sola sin conocer a nadie las cosas se me fueron dando pero también van pasando cosas muy negativas porque la verdad desde colombia vengo con cosas muy negativas que pronto es incómodo decirlo acá pero tuve muy malas experiencias y acá todavía la verdad les digo todavía surge como un miedo yo allá en puerto sagunto donde estoy dando las la playa caminar por ahí encuentro muchas situaciones a las que todavía le le tengo como temor y nosotros las mujeres tenemos que hablarlo no sólo por la mujer los hombres también por historias que escuchábamos de esta semana de que somos muy propensas a muchas cosas no extendiéndonos muchos continuo con la historia entonces llegó acá a valencia puerto sagunto me cojo mi habitación allí estoy hace ya voy a cumplir tres meses estoy conllevando lo que es el querer trabajar ando empecé como a visualizar inicialmente preguntar cómo es la situación andar el pueblo salir aquí a valencia a mirar qué es lo que debo de hacer orientarme un poco como le reitero por decir en mi caso soy cosmetóloga masajista pero yo acá no puedo decir es que tengo que trabajar en eso no acá lo que resulte entonces lo que hice fue que empecé a indagar a mirar cómo las personas van pegando sus papelitos de empleo entonces yo dije también lo voy a hacer imprimí mis papelitos para pegar estaba en esos por ahí mes y medio veo que no me ha surgido pero no me desanimo entonces di la opción de sacar unas tarjetas a mí de mí vea muchachos ver hoy espectacular les muestro lo voy a acercar aquí no sé si mi asistente me dice si se enfoca bien aquí vean esta idea muchacho usted que está en la búsqueda de empleo imprima su tarjeta igual personas que de pronto quieran contratar a giovanna aquí está su contacto para que lo ubiquen vean esta idea muchas estas son las ideas que debemos promover entonces saco esas tarjetas y empiezo a andar acá en valencia los pueblos aledaños voy tirando las tarjetas a locales a casas que vemos que creemos que son pudientes y nos pueden llamar porque tampoco lo vamos a tirar así pues a un local que esté vacío no tenemos que también ser un poco inteligente estratégico es para los practicos hospitales escuelas colegios que se yo bueno esa es la idea que me ayudando con las tarjetas en los repartidos a ver yo saqué 500 tarjetas ya he repartido por ahí unas 120 tarjetas que ven aquí la pregunta un poquito imprudente cuánto costó la impresión de esas tarjetas se saca la primer tanda de tarjetas que son 100 tarjetas me costaron 35 euros 20 las 100 tarjetas y 15 el diseño y demás bueno y ya la segunda tanda sacan la cantidad que tú quieras 500 tarjetas por decir valen 50 euros pero entonces tiene que tomar sacar primero la primera impresión impresión de 100 tarjetas que muchachos recuerden que esta inversión para usted para que usted consiga trabajo para que se dé a conocer entonces me estoy dando a conocer con las tarjetas en lo que espero a mi esposo porque la verdad estoy un poco estresada no por el empleo porque soy una persona que positiva sé que las cosas se van a ir dando pero sí estoy un poco triste y ansiosa por lo de mi esposo que es allí en ucrania está pasando realmente muchas dificultades quiero hacer un paréntesis ahí con tu esposo tu esposo está muy grande tu esposo como es reclutado en ucrania de pronto puede ser que no tenga muchos detalles pero algo sabrás tú de cómo fue ese proceso de incorporación de él a la milicia ucraniana bueno él desde allá de la zona donde trabajaba como escolta por muchas dificultades de seguridad muchos compañeros junto con él se unieron donde empezaron como a escuchar por medio de la misma empresa de que estaban requiriendo en ucrania personas voluntarias para acceder al grupo de prestar el servicio acá allí en ucrania de defensa para ucrania exactamente para así fue que se unieron como cinco compañeros entre entre él pues él se unió y ucrania creo que les daba hasta las posibilidades para llegar se vinieron como cinco compañeros hasta ucrania pero un momentico les tocó pagar el tiqueta para venir o ucrania les dio los tiquetes no ucrania en ese grupo ellos les pagaban todo ellos vinieron con todos los gastos pagos desde colombia así es el caso es que ellos llegaron a ucrania y entonces se presentan un mes como entrenamiento y ahí los dispersaron a cada grupo después de ese mes de entrenamiento como que se fueron a una base donde no les iba muy bien porque todo hay que decirlo hay a pesar de que los colombianos los latinos están apoyando a ucrania muchos ucranianos tratan mal a los colombianos de alguna forma oído ahí lo que se quieren venir vean todos los puntos de vista que pena la redundancia los tratan mal entre lo que son estendidos de comida en el trato físico mi esposo como que cayó en una parte que no era muy buena entonces se asedió a buscar a otra a otra sede por decir otro eso se llama como que como otra otro grupo otro cantón otro sí donde le ha ido mejor pero con el pasar de los tiempos la verdad ucrania como dicen ellos está debilitando mucho la información que lena le dan a ellos debilitando debilitando el caso es que él lleva allí ya seis meses él tiene un contrato por seis meses el contrato no lo puede romper o no puede va a darte de baja o retirarse hasta que cumpla los seis meses porque si él lo rompe se sale antes de los seis meses no pueden pasar la frontera entonces bueno muchachos aquellas personas que quieren que entrevista al esposo de joana para que nos cuente su experiencia de desde primera plana de primera en primera persona déjenmelo en los comentarios que se ve que es bien interesante la experiencia que ha tenido por allá por ucrania sigamos si ellos deben de tener una historia mucho más grande que no nos sabe porque mi esposo no me hice muchas cosas por por temor exacto pero sé porque yo en diciembre que estuve allá vi que se viven cosas muy difíciles pero espera un momento tú estuviste en diciembre en ucrania si estuve 10 días en ucrania oye pero eres bien aventurera y cómo fue eso que te fuiste para ucrania cuéntame claro ya yo llevaba cinco más de cinco meses sin ver a mi esposo y hacía falta el tacataca por eso estaba tan estresada bueno el caso es que voy a ir a verlo y él me llevó a visitar a ternopil que es una zona que es una zona que está muy muy asequible a la guerra fuimos a visitar a unos compañeros al hospital y los compañeros que están han caído en guerra esos compañeros lloran demasiado y me tocó mucho el corazón porque son personas que no quieren ni decirle a la familia colombia en el estado que está y como me decían ellos a mí usted no sabe todo lo que su esposo vive aquí adentro él no le cuenta o sea él te muestra soy en la nieve pero usted no sabe lo que él está pasando acá para ganarse esos pesos que ellos les ofrecen yo escucho mucho de personas que no esto está muy duro muy para ucrania muchachos no no primero la vida hay que lucharla con creces y con sudor si te de frente pero así no un poquito más cerebrales y por favor porque en este momento la verdad yo estoy desesperada que mi esposo esté acá pero no recomiendas a nadie que se vaya para ucrania tenganlo en cuenta muchachos y muchachas porque también reciben mujeres que están pensando y se ucrania el esposo de ella está actualmente allá en zona de guerra en primera línea por así decirlo entonces vean el testimonio de joana y valorenlo él en este momento está desesperado no lo puedo juzgar porque él fue el que decidió irse allá por alguna razón también obviamente por ahí las razones que sabemos pero en este momento está desesperado él me dice que cuenta los días hay noches que me dice amor cuídate mucho te amo y me la bendiga no sé si esta noche pasa y son cosas que duelo duro cuánto le falta a tu esposo para terminar su servicio militar el 11 de febrero se daría de baja es decir dice no es más pero cuando él diga no hay más tiene que esperar un mes más dando el servicio mientras le dan el aviso para poder pasar frontera y una cosita de pronto un poquito repito imprudente tu esposo cuánto gana ya cuánto dinero en pesos colombianos o en euros gana ya en pesos colombianos creo que está alrededor de 14 millones mensuales y 14 millones de pesos mensuales porque eso va dependiendo también como el puesto que eso que por tirador o no sé eso dependiendo la experticia que tenga acá exactamente en ucrania exigen una experiencia militar previa para asignarte un cargo por lo que veo yo con la verdad no no porque yo los diez días que estuve allá en ucrania habían muchas personas que estaban presentando y hay personas que no son ni siquiera militares e incluso necesitan tanto apoyo allí en ese país que como los jóvenes de ucrania no se quieren ir por las buenas están cogiendo a las personas mayores obligadas a que se vayan a presentar la situación en ucrania está crítica crítica muchachos y usted está pensando está en europa está en un país europeo está pensando dice a ucrania tenga en cuenta estas recomendaciones que no están de más no están por demás decir que está crítica la situación lo dice una persona que está viviendo la guerra a través de su esposo entonces tenganlo en cuenta tenganlo claro en su cerebro así es la verdad como les digo se está pasando una etapa difícil estamos en españa buscando un progreso buscando una oportunidad obviamente yo estoy dándome el espacio de buscar mi empleo en lo que él llega y cuando él llegue pues obviamente trabajar entre los dos como un día se lo dije amor trabajamos entre los dos salimos juntos pero donde cuando yo lo quiera sea porque lo quiso no porque estemos en una guerra o él está en una guerra en cualquier momento sí claro hay mucho riesgo de cosas que pueden pasar que no estamos diciendo que van a pasar pero obviamente si no está en una zona bélica existen muchos factores que pueden afectar nuestra integridad física exactamente entonces seguimos acá en la busca pues de oportunidades en poder estar de alguna manera que así lo soñamos vivir y estar tranquilos acá en este país traer a nuestra familia si es posible pero les digo que corazón de corazón les aconsejo las familias las parejas que están aquí en españa luchen juntas no se desanimen veo muchas personas desanimadas es que no hay trabajo sé qué hacemos es que aquí está malo no busquemos busquemos que el que busca encuentra y luchemos juntos luchemos juntos por estar acá o cumpliendo esos sueños en estar tranquilos y en familia muchachos yo les digo que en españa usted tiene que venir con ganas pero más allá que tiene que venir con ganas tiene que venir con mucha paciencia porque las cosas se van dando poco a poco conforme usted va ampliando su círculo social crean que el voz a voz de repartir tarjetas es darse a conocer en los metros en las plazas sociales es la mejor la mejor forma para conseguir empleo y salir adelante oye yo hago una pregunta yo no sé si esa es tu peor experiencia creería yo que el primer día llegar y dormir en un en un pasillo sería tu por experiencia pero esa ha sido tu por experiencia aquí en españa no la verdad ha pasado otras experiencias maluquitas con personajes porque la verdad en lo que yo llevo no encontrado trabajo pero si me han llamado personas a manifestarme en que vi tu tarjeta y me interesaría este empleo entonces ahí han habido experiencias malucas como experiencia con doble intención ya exactamente ya ya ha tenido experiencias peores que la de dormir un pasillo llegando a europa la verdad sí porque es donde se está buscando paz y tranquilidad y demás que si la hay si la hay porque si la hay y otra cosa cuál ahora es tu mejor experiencia aquí en europa cuál ha sido yo con la mejor experiencia es primeramente conocer un país que de niña quería y soñaba porque ya mi mes yo o sea el sueño de niña era en eeuu era acá españa europeo sí porque acá había les voy a contar una historia acá había un hermano mío acá en valencia y el año años atrás decía yo estudie estudie lo que te gusta la metodología que yo te ponga una espada en valencia yo estudie me gradué y desafortunadamente cuando me gradué perdí contacto con mi hermano acá lo busqué por redes sociales y al tiempo nos dimos cuenta él estaba solo acá en valencia que él había muerto incluso yo me tomé una foto acá precisamente a cuadritas de aquí donde estoy donde él también se la tomó y es como algo que o sea lo he buscado lo estoy desbuscando en donde quedó él estoy buscando la forma de averiguar por medios donde está para pues donde fue enterrado pero en una cocina que le sucedió a tu hermano como así que falleció si a él le dio él tenía cáncer y él se recuperó cuando fue a medellín así me lleva como más yo le decía estoy a punto de graduarme él ya estaba bien porque había pasado la etapa del cáncer vino acá a valencia y volvió y le dio una metástasis que fue ya total y creo que lo encontraron pues ya en el cuarto donde vivía ya tiraron el piso y los restos de tu hermano donde reposamos sólo hay una fotografía que me enviaron de uno de los hermanos que lo metió en un como en una lápida pero no tenemos tampoco ni comunicación con el hermano para que nos diga dónde es yo a la super duro mi respeto porque tenía una historia bastante delicada bueno yo sé que vas a salir adelante y de las cosas bonitas porque como que de algo bonito y se fue algo fue triste de las cosas bonitas es que a ver mi esposo areisa era mi novia a los 13 años no perdiste tiempo pero mi mamá decía con ese soldadito no y no y no y me lo prohibió y me sacó él no y no y no y no y prohibido y prohibido lo prohibido y el más apeteció el caso es que mamá no me dejó estar con él y a 18 años después lo encontré nuevamente hasta lo buscaste el 10 oye carajo pero lo necesitabas en tu vida nos encontramos con redes sociales a los 18 años después entonces algo bonito que yo yo acá en españa hoy es lo que estamos proyectando el y yo de estar juntos de lo que me dicen del tiempo que perdimos lo vamos a recuperar y va a ser en este país y vamos a disfrutar entonces es algo como un sueño que estoy viviendo la verdad aquí muchachos les estoy mostrando una panorámica de esta hermosa ciudad para que ustedes vean lo bonito que es y si se quieren de la oportunidad vengan pero tomen sus precauciones sus precauciones bastante importantes tomen sus precauciones y sobre todo no se vengan sin dinero no se vengan a guardar necesidades desde el día uno que porque le digan es en cruz rojas que ya te dan ayuda no se vengan así se está tirando mucha familia con niños a estar en las calles sufriendo necesidades y tú vas a venir acá a europa a españa coge poquitos ahorros pero vente con algo de dinero no te vengas sin dinero yo a tu recomienda venir con niños inicialmente inicialmente no y se los digo porque porque yo soy una mamá de una niña de 16 años yo no vine aquí a mirar cómo me voy a ir cómo me va a ir con mi hija yo a mi hija la deje bien con mi familia de que incluso lo que es un recurso en el cual deje a una persona otorgada a que haga lo poder un poder de un poder escrito por notaría para que me la cuiden y me la protejan este año pero es mi hija tiene 16 años no un adolescente pero no con los niños no ni con niños ni con adolescentes primero vengamos a mirar si sí puede surgir si sí o si no pero no nos vengamos a pasar las necesidades con ellos no imagínense muchachos de ese primer día que llegó yo a la que le tocó dormir prácticamente en la calle que le hubiese tocado ese mismo día pero con la hija esa sería otra historia y que preciso hubiesen llevado los policías y la vean ahí con la hija no estuviera contando la historia ya la hubiesen metido presa crean muchachos en lo que le estoy diciendo un menor no se le puede poner a estas condiciones extremas ni a la intemperie porque es un delito usted pues usted puede dormir como lo digo yo debajo un puente pero un niño no lo que están pensando venirse con niños primero por usted en la vivienda tenganlo en cuenta yo conoce pues que decirte agradecerte por este espacio y para que muchas personas tomen orientación de esos vídeos sirven para que para que de pronto en algún momento ustedes puedan analizar si es lo que quieren para su vida y en el momento que lo quieran lo hagan bien bueno yo ahora muchas gracias por compartir nuestra experiencia una última cosita recomiendas o no recomiendas europa españa sí claro que sí sí la recomiendo totalmente para tu balance a pesar de todo tu balance a pesar de todo ha sido positivo o negativo positivo porque no podemos que por lo negativo entonces ya tumbar las cosas bonitas no 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 han pasado cosas negativas pero para mí surge más lo positivo tiene salud también enérgica y acá la paz y la tranquilidad es y en pocos días te llega el machuque muchachos vean aquí tuvimos a giovanna tiene una historia brutal espero les haya gustado espero comparte este vídeo si quieren que siga trayendo vídeos de este tipo por favor déjenme en los comentarios ahora si usted quiere compartir su historia conmigo contáctenme que no tengo ningún problema en encuadrar con usted para ver cómo pudimos su historia muchas gracias muchachos no digo nada y lo digo todo